El leñador Canta por la sierra un leñador Llevando su cargamento Para donarlo su canción De irse a lo lejos de Azucacán A orillas de un manso río A orillas de un manso río Que muy alegre se ve Es la vida del leñador Cuando algo no es para vivir Pasan los días, todo es igual Siempre viviendo en Azucacán Le baja al pueblo para llevar Su cargamento que se ha de vender Por las calles siempre se ve Al leñador cantando su canción Agárrate perrito Porque ahí te vas Canta por la sierra un leñador Llevando su cargamento Llevando su cargamento Abandonando su cargamento Llevando su cargamento Llevando su cargamento Y baja al pueblo para llevar Su cargamento que se ha de vender Y por las calles siempre se ve Al leñador cantando su canción ¿Cómo dice? Perri, perri El vuelo musical El vuelo musical El leñador El leñador El leñador El leñador Lleñador lleva su cargamento El leñador El leñador El leñador El leñador lleva su cargamento El leñador El leñador Ahí quedamos Gracias Muy amables Continuamos con más música Para todos ustedes Bienvenidos Un saludo Un saludo muy grande Para toda la gente Toda esta gente Que nos acompaña Bienvenidos A disfrutar De este inicio Del Festival San Marcaso 2022 Por eso nena Vive la vida Sin pensar Que habrá pena Sigue soñando En tu mundo De doncella Sigue sonriendo Cuando en tu mundo De ilusión Con cariño Sincero Para todas las nenas De Paloma Paloma Nena Eres una nena Eres pasajera Eres ilusión No puedo Darte mi cariño Y compartí contigo Estas en tu amor Quiero Que comprendas Nena Que eres muy pequeña Y no debes sufrir El tiempo Ya te iré enseñando Y te dirá Cuando Debes elegir El tiempo Ya te iré enseñando Y te dirá Cuando Debes elegir Por eso nena Y ve la vida Sin usar En tiempos Penas Sigue soñando En tu mundo De doncella Sigue sonriendo En tu mundo De ilusión Y piensa Nena Que como Vuela Ve el tiempo Vuela 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 Y como el día Era más imprimido Llegar Y tú Mi nena No confines Este amor No Con cariño sincero Quiero Que comprendas Nena Que eres muy pequeña Y no debes sufrir El tiempo Ya te iré enseñando Y te dirá Cuando Debes elegir El tiempo Ya te iré enseñando Y te dirá Cuando Debes elegir Por eso nena Ve la vida Sin usar En tiempos Penas Sigue soñando En tu mundo De doncella Sigue sonriendo En tu mundo De ilusión Y piensa Nena Que como El avión Como Vuela 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 Y como El día Era más imprimido Llegar Y tú Mi nena No confines Este amor Este amor Y yo Me quedamos con todo cariño Para el padre de Yamil Que haga lo que sigue hasta el cielo Gracias 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 Continuamos Continuamos mandando saludos a todos ustedes Bienvenidos, bienvenidos a disfrutar De este inicio del festival San Marcaso 2022 Para todas nuestras familias quienes se encuentran aquí Un abrazo Bien grande Gracias por apoyarnos Para Melanie Hasta La Libertad, claro que sí Para Vero, un saludo afectuoso de todos los que integramos Grupo Paloma Para el Centro Deportivo Claro Y las chicas 40 y menos Yeah Y para toda la gente que nos contactan vía Facebook Claro que sí Un saludo afectuoso Y todos los amigos que nos acompañan En este día Gracias por ese Gran apoyo Continuamos con más música El sexto Solo Solo una fábula Paloma 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 ¿Dónde está el amor? Que nos juramos tú y yo ¿Dónde quedaron tus besos? No puedo entender Es tan difícil comprender Mi teléfono no suena y desespero Hoy ni te esperaré, como siempre en el mismo lugar Son tres noches que no vienes, ya no sé qué pasará ¿Dónde quedaron tus besos? ¿Dónde quedó acá el cariño? ¿A dónde se fueron los sueños de amor? ¿Dónde lo que prometimos? ¿Dónde lo que juntos vivimos? ¿Dónde aquellas noches de pasión? ¿Dónde es el amor que nos juramos tú y yo? ¿O solo fue una fábula en nuestro amor? No puedo entender, es difícil comprender Mi teléfono no suena y desespero Hoy ni te esperaré, como siempre en el mismo lugar Son tres noches que no vienes, ya no sé qué pasará ¿Dónde quedaron tus besos? ¿Dónde quedó acá el cariño? ¿Dónde se fueron los sueños de amor? ¿Dónde lo que prometimos? ¿Dónde lo que juntos vivimos? ¿Dónde aquella noche de pasión? ¿Dónde está el amor que nos juramos tú y yo? ¿O solo fue una fábula de nuestro amor? ¿Dónde quedaron tus besos? ¿Dónde quedó acá el cariño? ¿Dónde quedó acá el cariño? ¿Dónde aquella noche de pasión? ¿Dónde quedaron tus besos? ¿Dónde quedaron tus besos? Continuamos es esto que dice Eres, eres un ángel Eres un ángel Este es otro vuelo musical En alas de Grupo Paloma Soy el amor que ha llegado a tu corazón Y tú eres un ángel Y ha llenado mi mundo de amor Por ser como eres te quiero, te quiero Por tu linda mirada, tu boca y tu pelo Por ser como eres de amor yo me muero Cuando pronuncias mi nombre y me dices Te quiero En verdad eres un ángel Soy el amor que ha llegado a tu vida Y serás mi novia consentida desde hoy En verdad eres un ángel Soy el amor que ha llegado a tu vida Y serás mi novia consentida desde hoy Te quiero Y por eso hay muchas, muchas cosas más Te quiero Te quiero Por ser como eres te quiero, te quiero Por tu linda mirada, tu boca y tu pelo Por ser como eres de amor yo me muero Cuando pronuncias mi nombre y me dices Te quiero En verdad eres un ángel Soy el amor que ha llegado a tu vida Y serás mi novia consentida desde hoy En verdad eres un ángel En verdad eres un ángel Yo el amor que ha llegado a tu vida Y serás mi novia consentida desde hoy Esta tarde En el San Marcaso 2022 La presencia del Bueno Musical Para ustedes, para ustedes, para ustedes Ay, 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 ay Tu te ojo Gracias, muy amables Que les escuchen fuerte el aplauso Gracias, gracias, muy amables Continuamos con más música Para Chelly, que cumpleaños Ay, Chelly Felicidades, un abrazo bien grande De todos los que integramos el Grupo Paloma Recuerdos de Ipacaré A ver si nos alcanza el tiempo Porque ahorita ya está preparado el otro grupo Ahorita se echan y ahí nos dicen Rápidamente nos vamos con esto que dice Memorias Del Paloma ¡Ay! Fue el acercarse de toda la gente Está contigo en el aire Paloma, Paloma, Paloma Ha pasado tanto tiempo desde que te pedí un solo beso Lo que dije ya no quiero amores siempre quedamos bellos momentos En aquel 89 me encantó tu forma de mirar El recuerdo de nuestros paseos por el sur de la ciudad Cortaré todas tus penas Cortaré todas tus penas como un leñador Oye, niña, acerca tus lágrimas de amor Sabes que tú eres un ángel Lucharé por tu amor Tu recuerdo mi viaje en mi corazón Si te llamo por teléfono Contesta por favor Te invito a vivir en los momentos tú y yo En esos primeros años todo era una bella amistad Prometí estar ahí contigo Cuando te duele el corazón Recuerdo que te decía Hola mi amor Siempre serás mi nena Y si dices que te vas, te vas Voy a robar tu corazón Cortaré todas tus penas como un leñador Oye, tus lágrimas de amor Sabes que tú eres un ángel Lucharé por tu amor Tu recuerdo vive aquí en mi corazón Si te llamo por teléfono Contesta por favor Te invito a vivir en los momentos tú y yo Sabes que tú eres un ángel Sabes que tú eres un ángel Lucharé por tu amor Tu recuerdo vive aquí en mi corazón Si te llamo por teléfono Contesta por favor Te invito a vivir en los momentos tú y yo Se llama Memorias de las últimas producciones del Paloma Gracias, continuamos Gracias muy amables Que nos invada el espíritu romántico con esta inspiración del pecho ronco y caballeroso de Javier Quiñones Te miras con llanto en tus ojos Me pides, mi amor, que me olvide de ti para siempre, que me olvide las cosas entre ti y yo. Contigo encontré un refugio que nadie encontré. No llores, mi amor, tal vez es mejor que todo acabe así. Por tu amor, me pediré. Por tu amor, cielo que guíe tus pasos y te vaya bien. Por tu amor, yo mi vida entera te entregué. Y mi corazón dejas herido por tu amor. Contigo encontré un refugio que nadie encontré. No llores, mi amor, tal vez es mejor que todo acabe así. Por tu amor, yo mi vida entera te entregué. Y mi corazón dejas herido por tu amor. Por tu amor, le pediré. Cielo que guíe tus pasos y te vaya bien. Por tu amor, yo mi vida entera te entregué. Y mi corazón dejas herido. Y mi corazón dejas herido. En el festival San Marcazo 2022. La presencia musical. En el aire, en el aire. Paloma, paloma. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Grupo Paloma!